¿Qué pasa con el Coyote vs. Acme? ¡Vamooo! La trama infinita del Coyote y el Correcaminos siempre fue la misma. Sirviéndose de todo tipo de artilugios marca Acme, el Coyote intentaba aniquilar al Correcaminos, pero siempre fracasaba por errores propios o porque los inventos que usaban eran una mierda. La película llamada El Coyote vs. Acme, que está pero no está, trata sobre cómo el Coyote le hace juicio a la empresa Acme por todas estas porquerías que usaba y lo hacían quedar como un boludo. El film combina acción real con animación al mejor estilo de Spicehan. No, vos no, basura. No, vos tampoco, me cago en la... Sí, vos sí, genialidad del séptimo arte. La película está terminada e incluso en las proyecciones de prueba, las opiniones fueron positivas, pero parece que Warner no la quiere estrenar para ahorrarse la guita de impuestos y distribución. ¡Dale, rata! Por otro lado, la puso en venta a 80 millones de dólares, pero nadie quiso poner la tarasca. Encima, según el portal de noticias Fuera de Foco, se corre el rumor de que un grupo de hackers tiene una copia y amenaza con liberarla si no se llega a un arreglo para su distribución. ¿Será todo esto una gran jugada de marketing? ¿Qué opinás? ¡Gracias! ¡Gracias!